Es imposible, es imposible, que yo te vaya ahora a engañar Yo no quiero dañar tu vida, yo no quiero cambiar la historia Yo no permito que sufras por mi, apartame en tu mente esa idea Yo no quiero verte llorar, no llenes tus ojos de lágrimas por mi Es imposible, si yo quiero dormir en tu pecho y escuchar el suave ruido de tu corazón Estas triste porque estas pensando, que voy a negarte el amor Es imposible, si yo quiero dormir en tu pecho y escuchar el suave ruido de tu corazón Es imposible, es imposible, que yo te vaya ahora a engañar Imposible, imposible Alguien quiere hacernos la guerra, muchacha dime Imposible, imposible Ay pero aparta de tu mente esa mala idea Imposible, imposible Mi amor esta fuerte, mi amor esta firme Imposible, imposible Si iremos a bailar mamita o vamos al cine Imposible, imposible Los dos nos queremos al mundo, anda y dile Imposible, imposible Si tu me quieres, si tu me amas, si tu me sigues Anda Sabes que yo te quiero, nunca me olvides porque De engañarte es imposible De engañarte es imposible Si mi amor te está matando, por el tuyo yo estoy delirando mi vida Mi amor te diga y deja el llanto, que vamos esta noche a bailar Alguien quiere dañar nuestras vidas, por favor ten más cuidado, morena linda Mi amor te diga y deja el llanto, que vamos esta noche a bailar Tienes que alegrarte, tienes que alegrarte, esta noche vamos a bailar No, 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 si somos felices, si estamos firmes para querernos De engañarte es imposible, que vamos esta noche a bailar Si tu me quieres, si tu me adoras, no pienses que yo te voy a dejar Música 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 Música